¡Vamos a ganar señores! ¡Se llama la primera vez! ¡Bainamos! 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 ¡Se llama la primera vez! ¡Se llama la primera vez! Amiga mía, tú ya no llores más Por ese amor que ayer te abandonó Debes olvidarlo por esas mentiras Tú debes dejarlo con su infinidad Con lo que no tengo a tu amor Venido en mucho la soledad Pregunta mía, que a mí me tocó Lo mismo que a mí, que ya me abandonó Yo me lloré, porque yo fracasé Y gracias a Dios, también yo lo diré Debes olvidar y voy a buscar el amor Y si engañas, todo lo pagarás No, no llores, no llores Tienes toda una vida No, no llores, no llores Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo Minilaz Amigos